En el departamento de Risaralda, señores secretarios de... Estamos en Santa Rosa de Cabal, municipio de Risaralda, en donde se está entregando en este momento el certificado oficial que según el World Guinness Record certifica a Santa Rosa de Cabal con la producción más larga de chorizo santarrosano del mundo. Están ustedes observando en la tarima al gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, con todos los productores de chorizo santarrosano del municipio. Noticias positivas de nuestro municipio. Hoy el señor gobernador, doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, hará entrega del certificado que acredita a Santa Rosa de Cabal en el libro de los Guinness Record con el récord del chorizo más largo del mundo. Y para satisfacción nuestra, también nuestro comandante de policía, el mayor Germán Trujillo, fue condecorado por la Fundación Corazón Verde como el mejor policía del mundo. Vamos a echar un vistazo al municipio de Santa Rosa de Cabal. Compartir con todos los santarrosanos estas noticias. Y la invitación muy cordial a todos es que sigamos hablando bien de Santa Rosa. Lamentablemente hemos escuchado voces hasta del exterior que preguntan que si los termales de Santa Rosa ya fueron reconstruidos por un mal momento de la naturaleza y también por el amarillismo de la prensa a nivel nacional. Yo he manifestado que la oferta turística de Santa Rosa de Cabal está a plenitud. Y la idea es que todos y cada uno de los santarrosanos promocionemos a nuestra ciudad con esa noticia positiva. Que vengamos a Santa Rosa, que tenemos una oferta turística para compartirlo con Colombia y el mundo. Que tenemos el mejor policía de Colombia como comandante del distrito de policía de Santa Rosa de Cabal. Que tenemos nuestras aguas normales. Que nuestra gastronomía está representada en el chorizo santarrosano. Que tenemos un excelente recurso paisajístico. Y además que este pueblo es habitado por gente cálida como los santarrosanos. Entonces, una invitación reiterada. Hablemos bien de Santa Rosa de Cabal. A los medios de comunicaciones invitarlos a que así como hicieron gala del evento que ocurrió el 14 de octubre de la avalancha de Río San Eugenio. Que igualmente hagan la corrección a nivel nacional de que en Santa Rosa de Cabal toda la oferta turística está a plenitud. Y que los invitamos a que disfruten de todas las cosas hermosas con que el todopoderoso ha beneficiado a Santa Rosa de Cabal. Doctor Víctor Manuel, muchas gracias por todos los aportes que hizo usted a su patria chica. Santa Rosa de Cabal, Santa Rosa, la Cámara de Comercio, todo el sector empresarial lo recordará con mucho cariño. Y sabemos que su mandato está próximo a terminar, pero puede retirarse con la satisfacción del deber cumplido y con el reconocimiento de todos sus compatriotas. La gente de Santa Rosa de Cabal, a la doctora Luz Estela Ovalle, muchos agradecimientos porque siempre estuvo dispuesta a apoyar las iniciativas de la Cámara de Comercio que beneficiaran al sector empresarial. A todo el equipo del gobierno departamental, un sincero agradecimiento. Y yo quiero, para cederle el uso de la palabra a nuestro gobernador y para que él sea quien le entregue el certificado del Guinness Record.